Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios de respiración, de regulación de la respiración. Vamos a hacer cuatro tipos de ejercicios, los cuales van a beneficiar tu postura, tu calidad de respiración y tu conciencia. Así que partamos. Separamos ambos pies al ancho de los hombros, relajamos desde la mente, nuestro cuerpo, hombros relajados, codo apunta en el piso y desde aquí vamos a inhalar, ascender hasta la altura de los hombros y luego después desciende, relaja. Repetimos. Dos. Tres. Siguiente movimiento, vamos a llevar las manos frente a los hombros, ambas manos apuntan entre sí y luego después sienta un poco la posición y lleva las manos hacia los costados. Siguiente. Vamos a descender ambas palmas mirando hacia arriba, vamos a hacer un abrazo frente de nuestros hombros, empuñamos, traemos, mantén la respiración, no respires y luego después desde aquí exhala. Repetimos y mantén la respiración, exhala. Última vez y mantén la respiración, exhala. Último ejercicio. Inhalamos, llevamos ambas manos sobre nuestra cabeza, luego después desciende por el centro. note el movimiento de las rodillas que asciende y luego después desciende al momento de bajar las manos. Última vez, inhala, exhala. Colocamos las manos en el bajo vientre, montamos los pies, relajamos nuestra mente, respiramos un poco. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? Espero que les haya gustado. Síganme para más videos y no se olviden de suscribirse en nuestro canal. Sí, sí, tachá.